Quiero olvidar mi dolor Compadre, ¿qué puedo decir? Gracias, gracias José, José sigue vivo, no está muerto Yo hoy quiero decirte, Ranita, que la verdad Fue una canción muy difícil para ti Después toca a mis fans, mejor Creo que la última vez que tocaste fue una de Nanitos Verdes ¿Cuál fue la que te contaste, compre? Fue una increíble, bro Fue una increíble, entre el mito